Silo, seudónimo literario de Mario Rodríguez Cobos, nació en 1938 en Mendoza, Argentina, donde vive actualmente. Los primeros intentos de hacer públicas sus ideas fueron reprimidos por el cruento régimen militar en el poder durante los años 60 en Argentina. Silo y algunos jóvenes que difundían sus ideas fueron perseguidos y arrestados. Solo el 4 de mayo de 1969 le fue permitido hacer un discurso público, pero a 3.000 metros de altitud, cerca del monte Aconcagua, entre vehículos militares y ametralladoras. No creas que hablo de violencia, refiriéndome solamente al hecho armado de la guerra. En violencia física. Hay una violencia económica. La violencia económica es aquella que te hace explotar a otro. La violencia económica se da cuando robas a otro, cuando ya no eres hermano del otro, sino que eres ave de rapiña para tu hermano. Hay además una violencia racial. ¿Crees que no ejercitas la violencia cuando persigues a otro que es de una raza diferente a la tuya? ¿Crees que no ejerces violencia cuando lo difamas por ser de una raza diferente a la tuya? Hay una violencia religiosa. A pesar de la represión y el silencio de los medios de comunicación, el pensamiento de Silo se difundió desde América Latina hacia el resto del planeta. En encuentros y conferencias en varios países y continentes, Silo explicó públicamente sus ideas. Nuestra moral se basa en este principio. Trata a los demás como quieres que te trate. Muchos jóvenes se entusiasmaron con sus propuestas y lentamente comenzó a desarrollarse una corriente de pensamiento y acción conocida como movimiento humanista. Su filosofía ha sido definida nuevo humanismo o humanismo universalista. Sus propuestas no están dirigidas a una cultura en particular, sino a todo el planeta, donde la gente de todas las latitudes sufre por la violencia ejercida por una minoría que domina e impone su modelo inhumano. En primer lugar, la llamada globalización no es sino la extensión de la influencia del imperio yanqui que día a día va imponiendo sus parámetros. Al contrario, las diversidades son muy importantes, son la riqueza de la humanidad. Converger en una dirección hacia la nación humana universal. Humanismo porque la preocupación central de su pensamiento es la vida humana, el ser humano concreto y real. Que todo ser humano tiene derecho a preguntarse por el sentido de la vida, por el amor, por por la amistad, por todo aquello que hace a la poesía, y la grandeza de la existencia humana. Y que una estúpida y pequeña cultura materialista trata de denigrar arrastrando todo hacia los antivalores y la desintegración. Gracias. 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 Un mundo donde el presente se ve sofocado por la falta de perspectivas para el futuro, Silo expone su análisis y su propuesta con claridad. En este desgraciado mundo en el que la fuerza y la injusticia se enseñorea por campos y ciudades, ¿cómo es que se piensa acabar con la violencia? ¿Cómo es que se piensa acabar con la violencia? Tal vez piensa que son un ejemplo inspirador de las nuevas generaciones, cuando disfrazados de videojuegos despotrecan contra el mundo, cuando amenazan en la peor muestra de matonaje, cuando finalmente envían a sus muchachos a invadir? ¿A matar y a morir en tierras lejanas? ¡Este no es un buen camino ni un buen ejemplo! Trabajaremos a partir de hoy en todas partes del mundo para presionar a los perecidos, para difundir los ideales de paz en base a la metodología de la no violencia, para preparar el camino de los nuevos tiempos. ¡Sí, vale la pena que este mensaje y este humanismo universalista formen fuerza! ¡Vale la pena! El mensaje de Silo inspira una profunda religiosidad. Finalmente amigos, yo quisiera compartir con todos esta certeza profunda que dice lo sagrado está en nosotros y nada malo puede ocurrir con esta búsqueda de lo profundo y lo innombrable. Yo quisiera, amigos, que se escuchara el mensaje de lo profundo. No es un mensaje estridente. No es un mensaje estridente. Es un mensaje muy quebre, que no se puede escuchar cuando se lo quiere atrapar. Yo quisiera, amigos, transmitir la certeza de la inmortalidad. Pero, ¿cómo podría lo inmortal generar algo inmortal? Tal vez deberíamos preguntarnos sobre cómo es posible que lo inmortal genere la ilusión de la mortalidad. Es difícil prever hoy los alcances que el mensaje de Silo podrá tener a futuro. ¡Gracias por ver el video!